Carolina Vilar, licenciada en nutrición, nos habla hoy sobre la alimentación de las personas mayores. Cuando nos referimos a la alimentación, más allá de un rol nutricional, nos referimos a aquellos aspectos que tienen que ver con el consumo de alimento, el por qué elegimos los alimentos, qué nos motiva, con quiénes lo compartimos, en dónde los compartimos, es decir, aquellos aspectos que hacen más allá del aporte de nutrientes, aquellos aspectos que tienen que ver con la elección de los alimentos y con el compartir los alimentos. Hoy en día los ritmos de vida han llevado a que esto se pierda un poco, y se pierda un poco también lo que es el valor de la comida casera. Nos encontramos con un desafío en esto de revalorizar la comida casera, de revalorizar lo que tiene que ver con el disfrute, con el disfrutar los alimentos, con el compartir los alimentos, qué hacen al rol emocional y social que tienen los alimentos, más allá de este valor nutricional. En el adulto mayor hoy en día es todo un desafío el combinar la terapia nutricional vinculado a estos aspectos, ya que sabemos que estos adultos presentan muchas patologías o condiciones que hacen que tengamos que tener una adecuación de la dieta y combinar estos aspectos junto con una terapia nutricional es todo un desafío. El complementar la terapia nutricional con estos aspectos contribuyen a la calidad de vida de los adultos mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!